José Francisco Ceballos, presidente de Barcelona, habló sobre los derechos de televisión del torneo ecuatoriano. Por Congreso Ordinario se delegó la comercialización de los derechos por parte de los clubes a la Federación. Ellos han llevado un contrato publicitario hasta antes de la decisión judicial vigente. Estamos a la expectativa de la decisión de la FEP y obviamente acatar las decisiones judiciales, comentó el directivo. Máximo Vanguera firmó un convenio con Barcelona Sporting Club que también vincula su marca MD1. Feliz de ahora estar con MD1 en Barcelona. Las formativas del club podrán tenerlos también. La próxima semana saldrá una edición especial de los guantes. De esas ventas, un porcentaje será para Solca, afirmó el portero canario.